¡Suscríbete! que ahora en estos momentos aún queda una hora y diez minutos para que cierre el mercado. Bueno, antes de seguir, como siempre, te voy a invitar a que te suscribas al canal del SpiderCule que revises que tenemos otro canal que se llama Historias de Venom y otro que se llama el Spider Desatado. Están los dos en la descripción. El Spider Desatado ya está creando controversia. Hay mucha gente ya que me odia por mi opinión sobre el aborto. Bueno, es lo que tiene al final cuando te mojas con temas chungos, pues acabas escaldado porque no a todo el mundo le gusta y justamente una de las cosas que tiene ese canal del Desatado es intentar que podamos dialogar lo que más ilusión me haría y por eso trato los temas, creo que con bastante respeto, lo que más me gustaría es que dentro de las diferencias que tiene cada uno de opinión sobre temas densos sobre temas importantes sobre temas de calado, sobre temas que son universalmente problemáticos que lo sabemos que son problemáticos, que no hace falta tampoco volverse medio loco que sabemos que el aborto tiene muchas aristas y que los que creen que no hay que hacerlo nunca, los que creen que hay que hacerlo a veces, los que creen que hay que hacerlo bajo segundas circunstancias y los que creen que hay que hacerlo cuando a uno le dé la puta gana porque recordar que hay gente que incluso aunque no os lo creáis, hay gente que incluso cree que el aborto tendría que ser legal incluso con el niño recién nacido y decís, ¿qué dices loco? pues hay gente que dice que cuál es la diferencia entre abortar a los tres meses y abortar a los nueve bueno, es acojonante, evidentemente aquí como veis hay todo tipo de opiniones extremas hasta lo más lo que sonaría absurdo desde mi punto de vista, pero bueno así que bueno, si queréis entrar en temas controvertidos y poder dialogar sobre ellos, que creo que es lo importante al final el ser humano nos tenemos que entender y los temas difíciles justamente requieren más paciencia que los temas fáciles porque si en los difíciles perdemos la paciencia, es imposible llegar a ningún entente que diría mi padre bueno, no sé si decía entente o lo que coño sea es igual, bueno, pues vamos a hablar de lo del Barça porque mirad, el Barça se había hablado mucho a un Rababat se había hablado de un extremo se había hablado incluso de del lateral derecho del Bayern de Múnich pero al final el Barça va a cerrar el mercado de invierno con la marcha de Bellerín al Sporting de Lisboa con la marcha de Memphis Depay al Atlético de Madrid y con la marcha de Gerard Piqué que ya se había anunciado antes de Navidades por lo tanto el Barça perdía a tres jugadores y aunque Xavi decía que estaba cubierto porque ni Bellerín, ni Memphis, ni Piqué en principio habían prácticamente participado en exceso en los partidos del Barça y si se les daba minutos yo creo que era más para mantenerlos enchufados y mantener al grupo vivo y que nadie se sintiera totalmente apartado pues a Xavi en realidad le han hecho un pequeño favor quitándole a estos tres jugadores porque eran tres jugadores ya muy difíciles de gestionar bueno, uno se ha ido voluntariamente y los otros dos le han pedido a Xavi marcharse a otro equipo para tener minutos y así ha sucedido y el Barça por su lado tenía una prioridad muy clara que era la de inscribir a Gaby inscribir a Araujo e inscribir el nuevo contrato de Marcos Alonso que se firmó creo que la semana pasada la renovación de un año más porque Marcos Alonso pues según Xavi estaba siendo un jugador de muy buenas prestaciones tanto a nivel titular cuando juega como cuando no juega como en el impacto que tiene dentro del vestuario por su forma de actuar como un compañero del resto del equipo así que bueno esta era la prioridad pero el Barça parece ser que no va a poder inscribir ni a Araujo ni a Marcos Alonso ahora y va a tener que esperar a junio y tampoco vas a poder renovar a Valde e inscribirle con un nuevo contrato por lo tanto Valde también tendrá que esperar hasta junio al que sí se ha podido inscribir que ya lo sabéis es a Gaby y os voy a hablar de un poquito de lo que ha pasado esta tarde porque mirad creo que Javier Tebas dice que no le tiene manía al Barça pero creo que le tiene mucha manía al Barça y también entiendo que le tenga manía al Barça no porque sea seguidor del Real Madrid le tiene manía al Barça por el tema del CVC y esto hay que tenerlo claro hay que tener claro que la liga le propone a los clubes firmar un acuerdo con CVC y hay tres clubes que deciden no firmarlo y uno de ellos está con el agua al cuello con el tema de Fair Play y entonces donde ve Tebas que puede putear a uno de los tres que no quiere porque solo que este tercero se fuera del tema de la Superliga o aceptar al Tebas de CVC ya podría provocar incluso que hasta el Athletic Club de Bilbao se sumara también y Betitos a ver si al final hasta el Real Madrid también caería en el saco de la liga por lo tanto yo creo que Tebas está haciendo el juego típico de divide y vencerás jodo todo lo que pueda al Barça aflojo todo lo que pueda al Barça a ver si el Barça en algún momento se hubiese venido a los de CVC pero como no ha venido y es al único al que puedo castigar pues le castigo todo lo que puedo y hago todo lo que puedo en mi poder para fastidiarle hasta el punto de que con la resolución judicial la liga ha amagado con no permitir la inscripción de Gaby de no hacer caso de la resolución judicial además de que la va a recurrir lo cual yo le diría al señor Tebas señor Tebas si ha habido un juzgado que le ha dado usted la cuartada perfecta para echarle una mano al Barça y para que no perdamos a un jugador como Gaby que tiene un futuro brutal y que si no renovaba este contrato con el Barça podía irse a coste cero se podía ir tentado fácilmente a cualquier equipo de Europa que viniera con mucho dinero ya que conseguimos retener a jugadores que están llenando estadios porque Gaby está levantando una expectación mediática entre los jóvenes que te cagas que te cagas es uno de los jugadores más aclamados de la plantilla del Barça el juzgado le ha dado una cuartada perfecta a Tebas para decir oye yo no hago una excepción con el Barça me obligan a dejarle inscribir en lugar de eso Tebas ante su propio ridículo quiere perpetuar el ridículo y ahora recurrir y ver a ver si puede desmantelar a ver si dentro de unas semanas pues el contrato se tiene que anular y lo pueden desinscribir volverle al contrato y liar un merdé que dices señor Tebas el Barça es un equipo que está bajo su paraguas su misión no es putear a los equipos que están bajo su paraguas es en cierto modo protegerlos ah claro como no estamos es que se me olvida siempre que no estamos en los CVC ah claro entonces la idea de Tebas es vamos a putear y luego tiene el morro de destaparse diciendo compartiendo un artículo de Marsal Lorente diciendo le tiene la liga manía al Barça hombre no manía no es una persecución lo de Tebas ya es una persecución repito un juzgado le había dado una cuartada perfecta a Tebas para aflojar para decir oye me obliga un juzgado listo jugador inscrito a tomar por culo ya está solucionado ya no se puede ir a la Premier ya no se puede ir a la Bundesliga queda blindado en la liga española un jugador que tiene un tirón mediático de la hostia fantástico para esta liga tener jugadores emergentes como Pedri como Gabi como Chua Mení como Camavinga como Vinicius como bueno como Ansufati cojonudo nuestro fútbol empieza a tener las estrellas emergentes del futuro se están quedando en el Real Madrid y en el Barça ahora si el señor Tebas resulta que lo que quiere es que se piden y que el Barça esté debilitado y que haya menos estrellas en la liga y luego salga ahí a buscar sponsors y le digan no bueno es que prefiero patrocinar la Premier porque claro que en la liga ¿quién hay? si están todos en la Premier es que el señor Tebas es tan demencial que yo ya no sé ni cómo tratarlo este asunto porque verdaderamente me parece una auténtica ridiculez bueno sabéis que el Barça ha intentado fichar a Ramabat que había forzado la cuerda con la Fiorentina para venir pero no va a poder ser no va a poder ser el Barça tiene además la prioridad de Araujo y Marcos Alonso y el Barça pues ya cierra el mercado de fichajes como está porque es que en realidad tampoco tiene mucho no tiene mucho que hacer en este mercado la realidad por lo tanto bueno la única novedad será que mañana el partido del Betis pues Gabi ya debutará creo que llevará el número 6 ya debutará con un dorsal y ficha de la primera plantilla que evidentemente se lo ha ganado al igual que Araujo ojo Araujo también se merece ya tener un contrato de primera plantilla porque evidentemente es un instituto indiscutible entonces bueno el Barça no va a poder hacer más venía Amramabat que mirad si me preguntáis a mí yo entiendo que haya gente que diga hostia fichajazo Amramabat hizo un mundial de la hostia nadie dice que no yo no lo entiendo yo reconozco que me costaba entender un poco me costaba entiendo la necesidad o la euforia de decir hostia un sustituto para Busquets de garantías claro lo que pasa es que yo Amramabat claro lo veo un jugador tan defensivo lo veo un jugador que al final al Xavi le gustaba Zubimendi y no Neves porque resulta que Neves no era tan tocador como Zubimendi sino que es más físico y Xavi quería pues un tío que fuera más tipo Busquets que tuviera esa técnica de salida de balón esa capacidad táctica y técnica no tanto física porque para Xavi no es importante el aspecto físico porque la forma en la que quiere jugar él ya lo dice o sea Busquets si se trata de correr para arriba y para abajo Busquets es una mierda pero si Busquets está recogido en una forma de jugar muy particular no hay nadie mejor que Busquets en esa posición bueno se emperraba con Zubimendi porque le parecía que Zubimendi era el jugador que podía hacer de Busquets claro si nos llamamos Anramabat a ver no he visto jugar mucho Anramabat más allá del mundial pero claro yo creo que Zubimendi Anramabat y Busquets se parecen igual que un Goberna Cast a un Zubimendi se parece pero yo creo que Anramabat es más tipo Neves por si me preguntáis a mí claro Anramabat me parece más un fichaje de Laporta o de incluso Mateu que creo que quieren a Neves antes que a Zubimendi que Zubimendi es más el que quiere Xavi entonces bueno es un poco no diría que contradictorio es raro es raro que teniendo un perfil de estilo de juego Anramabat fuera la apuesta y que la entiendo no me malinterpretéis entiendo que el Barça quisiera fichar a un jugador que la había roto en el mundial porque evidentemente es un jugador que más allá de que sea defensivo pues es un muy buen jugador es evidente pero reconozco que me tenía un poco como confundido de decir bueno que estamos intentando hacer con Anramabat cuál es la idea de sustituir a Busquets por Anramabat en algún momento o tener a Anramabat como un sustituto de Busquets para qué porque no lo acabo te puede pasar como un que si que luego entrene con el Barça y Xavi no lo vea y Xavi diga es que le cuesta es que para lo que quiero hacer este no tiene las aptitudes ni el entreno ni la cabeza preparada todavía necesito mucho tiempo para adecuar las condiciones de Anramabat a lo que quiero hacer que esto es lo que le ha pasado con Kessie y lo que hizo con Araujo lo que pasa es que Araujo lo aprendió muy rápido que Araujo le obligó a tener mejor salida de balón bueno veremos a ver un poco qué pasa en esta hora que queda pero imagino que poco poco no creo que el Barça mueva además hay informes o noticias aquí en Mundo Deportivo y en el Sport que el Barça ya prácticamente ha dado por cerrado el mercado el mercado de fichajes y no hay más yo creo que el Barça está bien como está porque ya lo ha dicho Xavi o sea Xavi ya ha dicho que él no quería parches no quería jugadores que vinieran a rellenar porque para rellenar no le hace falta y por lo tanto pues estamos bien como estamos con esta situación no hay mucho más así que bueno señores no hay mucho más que comentar sobre este tema del cierre de mercado creo que el Barça se queda con una plantilla igual de competitiva que hace nada para mí lo que quizá debilitó al Barça a nivel competitivo fue la marcha de Aubameyang pero a mí la marcha de Memphis la marcha de Héctor Bellerín y la marcha de Piqué ya estamos viendo bueno sobre todo la de Piqué ya vimos que no es relevante y la de Memphis tampoco porque desde que hemos vuelto del Mundial yo diría que Memphis no ha jugado ni un solo minuto o si ha jugado algo muy poquito y el Barça igual ha dado buenas prestaciones por lo tanto no eran jugadores y de Héctor Bellerín mejor ni hablamos porque es que no ha jugado nada y cuando ha jugado ha sido una decepción absoluta en partidos importantes pero bueno al final el Barça se queda con la plantilla que Xavi quería es un poquito más corta un poquito más fácil de gestionar y veremos a ver cómo de aquí a junio el Barça resuelve el tema del fair play porque cuando lleguemos a junio se nos jode otra vez todo y el Barça tiene que reducir 200 millones en salarios y no sé muy bien cómo va a conseguir semejante maniobra pero quizá la marcha de Busquets o la marcha de Jordi Alba la venta de Frenkie de Jong la venta de Rafinha quién sabe quizá haciendo unas ventas estratégicas aquí y allá el Barça consiga consiga reducir la masa salarial vamos vete todos a ver bueno señores nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spyder y Cule hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule